de la comunidad de veinticuatro Buenos días, gracias por estar junto a nosotros, ya estamos en su noticiero de la comunidad de veinticuatro horas contentas de estar junto a todos ustedes y compartir la información que se ha registrado hasta este momento. ¿Qué tal, Isa? Buenos días. Iniciando con pie derecho este inicio de semana, también por supuesto en casa, no le ponga mala cara a lunes, a veces nos da un poquito de pereza levantarnos, comenzar las actividades, pero con mejor energía comienza este día y verá cómo le va a ir durante toda la semana de labores. Todas en la mente siempre decimos. Sí. Depende de nosotros. Depende de nosotros ponerle buena cara, buen ánimo al día, a la jornada, a veces nos quejamos por todo, así que mejor tomemos la vida con un poquito más de alegría, Michelen. Tenemos también un cielo bastante despejado en la capital, parece que nos va a acompañar el sol durante el día, pero no hay que confiarse porque el pronóstico también es de lluvias para horas del año. Y además que en Quito nunca se sabe, siempre sabemos eso. También queremos decirles que nuestras compañeras están desplegadas por distintos puntos de la capital para contarnos los detalles junto a los vecinos, las impresiones de los mismos referente a varios temas que tanto les da que hagan. Y que no se olviden, Helen, que nos pueden escribir minuto a minuto a nuestras cuentas en las redes sociales, también tenemos nuestro correo electrónico habilitado para que ustedes nos puedan enviar lo que sucede en su sector y por supuesto, también está habilitado nuestro número de WhatsApp. Ahora sí, iniciamos con la información Isa y amigos televidentes contándoles que la mayoría de las muertes violentas registradas en el país se perpetraron con pistolas, revólveres o similares, según datos de la Policía Nacional. Los uniformados también aseguran que a través de una estructura de inteligencia se ha empezado a rastrear a las redes criminales que proporcionan armamento. Los hechos violentos registrados en los últimos días en varias ciudades del país donde los delincuentes portan armas de fuego ha encendido las alarmas de las autoridades. No son armas artesanales que podrían estarse elaborando aquí, son más bien armas industriales que podrían estar ingresando por frontera. El pasado 1 de febrero una mujer fue asesinada en las afueras de un centro comercial en el norte de Quito. El autor del crimen ejecutó varios disparos contra Marianita. Según el comandante general de la Policía Nacional, Patricio Carrillo, se ha iniciado nuevos protocolos para cerrar el acceso a las armas. Levantando información en diferentes sectores, solo en Quito 15 puntos, en Guayaquil empezamos desde este fin de semana y en el resto de ciudades la próxima semana. Con toda esa información y el análisis que podamos hacer, esperamos desestructurar a organizaciones que estén proveyendo armas a grupos vulnerables. Según Juan, quien se dedica al negocio ilegal de armas en el sur de Quito, el valor de los artefactos van desde 100 dólares hasta los 400 dólares, dependiendo de sus características y modelos. 38 y 9 milímetros, las de 22 también, dependiendo del calibre, dependiendo si es que es automática, semi-automática, es un revólver. Se consigue el comité del pueblo, la Rol 2, San Roque, en la ecuatoriana. Desde la clandestinidad, el hombre asegura que estas armas las ingresan por la frontera colombiana al país y que son imposibles de ser rastreadas. En maletas, en bolsos, como aquí no hay mucho control, se las transporta normalmente. Es difícil rastreo porque todas son borrados los cereales y los cañones son borrados los dígitos, grupos delincuenciales, personas que están involucradas con la venta de drogas o robo a mano armada. En Ecuador, la tenencia y el porte ilegal de armas de fuego es un delito sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años y está estipulado en el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal. Helen Quiñones, 24 horas. El viernes se realizó la reconstrucción de los hechos de la muerte violenta que sufrió una ciudadana de 68 años en los exteriores de un conocido centro comercial en el norte de la capital. Decenas de ciudadanos se enardecieron con la presencia del presunto asesino en el lugar. Fue imposible realizar la reconstrucción de los hechos con la presencia del presunto asesino de Marianita en el lugar debido a que la ciudadanía, se enardecieron y empezó a gritarle cuando el hombre bajó del automóvil. ¡Astensinos! ¡Astensinos! Como criminalística, nosotros hemos conformado un equipo multidisciplinario que están por peritos de inspección ocular técnica y por peritos balísticos. Entonces, el procedimiento es establecer la verdad histórica. De inmediato, un funcionario de la Policía Nacional fue quien interpretó el papel del delincuente. El viernes se precisó, según el fiscal del caso, la dirección de los disparos y los movimientos de cada uno de los personajes, que fueron testigos y protagonistas de esta lamentable historia. Lo que hemos determinado, básicamente, es que efectivamente la señora vino caminando, buscó tres cajeros a fin de recabar dinero y posteriormente quiso cruzar nuevamente al otro lado. Al lugar también asistieron los abogados de los familiares de Marianita, quienes confían en el trabajo que realizan las autoridades. Continuaremos ejerciendo los derechos que le corresponden a la víctima. En su momento nos presentaremos como acusadores particulares de ser el caso. El procedimiento fue interrumpido por varias ocasiones debido a que la ciudadanía manifestaba su molestia con lo ocurrido. El ciudadano venezolano sospechoso del crimen se encuentra con presión preventiva hasta que dure la instrucción fiscal, que son 90 días. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. En Esmeraldas, una persona privada de libertad que permanecía en el hospital civil de esta ciudad fue asesinado con un arma de fuego. Las autoridades de este hecho, los autores de este hecho de sangre habrían ingresado a la casa de salud en horas de la madrugada vestidos como policía y enfermero. Eran las cuatro de la madrugada y los asesinos burlaron todas las seguridades. Vestidos con uniformes y ropas del hospital llegaron hasta donde permanecía Alex Fernando Lugo Saltos, quien habría ingresado a la casa de salud con dos impactos de bala en su cuerpo, que le propinaron en el centro de rehabilitación de varones de Esmeraldas, donde permanecía desde hace una semana, ya que habría sido traído de otro centro carcelario. En este lugar, la policía pudo decomisar el arma con la que intentaron victimar en primera instancia, pero al parecer la muerte le seguía rondando y la madrugada de este domingo ingresaron directamente al área donde permanecía el PPL y le dispararon en varias ocasiones. Al huir los antisociales sometieron a un uniformado y le quitaron el arma de dotación. La policía realizó un barrido en el área y detuvo a dos personas para investigaciones. Además, decomisaron evidencias como el arma nueve milímetros con silenciador con la que le dispararon al PPL, casquillos de bala y prendas de vestir. Se presume que esta muerte respondería a la guerra entre mafias, entre los llamados choneros y alias el cubano, y que Alex Fernando Lugo Saltos era parte de la banda del cubano. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, veinticuatro horas. Ya en otro tema, pacientes que se realizan diálisis peritoneal reclaman por la falta de insumos en el hospital Carlos Andrade Marín de Quito. Las autoridades de esta casa de salud, en cambio, aseguran que se encuentran abastecidos y que a todos los pacientes se les ha entregado ya la medicación prescrita por los especialistas. son pacientes con enfermedades renales que se apostaron en los exteriores del hospital Carlos Andrade Marín en Quito para reclamar por la falta de insumos. Hay gente que no ha venido porque no puede ni pararse. No hay medicina, te piden nueve productos el médico, de los cuales te puede entregar tres o cuatro. La falta de insumos afecta a todos los pacientes. Aquí dentro de los pacientes renales hay niños. Aseguran que el problema empezó el pasado mes de diciembre, sin embargo, en enero se agudizó y temen no poder realizarse la diálisis peritoneal que necesitan periódicamente. El mes de diciembre no nos entregaron los insumos, nos entregaron, nos entregaron atrasados los insumos, nos entregaron atrasados los insumos. La gente que no se hace cuatro días esta esta diálisis peritoneal a través del peritoneo se intoxica, se comienza a desmayar, comienza a acabarse su vida. El hecho de no dializarnos, nuestro organismo se llena de toxinas. Empezamos a tener complicación con corazón, con pulmones. Según el director técnico médico del hospital, todos los pacientes han recibido los insumos de acuerdo a la prescripción médica y garantiza además el normal abastecimiento. Nosotros estamos generando compras emergentes para que continúen con el mismo abastecimiento de esta diálisis peritoneal ambulatoria. Estamos sacando también un proceso de contratación para un año. Este último proceso tienen previsto aún tarde entre 30 y 45 días en resolverse. Sin embargo, la compra emergente a Segura Moreira permitirá abastecerles de insumos y asegurar que los más de 160 pacientes que se realizan diálisis peritoneal continúen con el tratamiento. En Quito, Estefanny Paz, 24 horas. Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos. En la Simón Bolívar, a la altura de la intersección de la avenida Los Conquistadores, se realizaron reformas geométricas para facilitar la movilidad de la ciudadanía. Nuestra compañera Fernanda Ceballos está en este punto para ampliarnos los detalles. ¿De qué se trata esto, Fernanda? Adelante, coméntanos, por favor, explícanos. Marisabel, Helen, amigos televidentes, muy buenos días. Y hasta hace pocos días se registraba gran congestión vehicular aquí a lo largo de la avenida Simón Bolívar en sentido sur-norte, exactamente en la intersección con la avenida de los Conquistadores, debido a los maniobras que debían hacer los conductores que querían dirigirse hacia Huápulo y hacia Cumbaya. Sin embargo, desde hace dos semanas ya se habilitó un pequeño redondel que permite la movilidad y así evitar el tráfico vehicular. Estamos con el gerente de obras públicas, Fernando Pazmiño, para que nos cuente los detalles sobre estos trabajos que duraron alrededor de 60 días. Sí, Fernanda, buenos días. Este es uno de los trabajos del plan de seguridad de la Simón Bolívar. Es la reforma geométrica de acá, de la avenida de los conquistadores. Un punto crítico que tenía la ciudad, un nudo de cinco flujos de tráfico que se orientan hacia Huápulo, hacia Cumbaya, hacia el norte de la ciudad, y lo importante es de que, como ustedes pueden ver, se ha eliminado un tráfico de cola en la Simón Bolívar de 300 metros que afectaba y que producía accidentes. ¿Qué se hizo como parte de estas reformas? Bueno, acá se hizo, se hizo una vía de desaceleración, una vía de acceso de ciento cincuenta metros, se hicieron el círculo de facilidad de tráfico, y se hizo paradas y movimiento del área de circulación. Importante también mencionar sobre los trabajos y la colocación de señal ética, tanto horizontal como vertical. Así es, como se puede ver, está completo todo el trabajo de señalización horizontal y vertical. Quizá lo que hay que aclarar es de que en el en los próximos días, en el en el mes de mayo, vamos a iniciar los trabajos de de repavimentación de la avenida de los conquistadores, y esto complementa el trabajo vial de este sector. Pero no sólo se realizarán en esta zona reformas geométricas, también en la parte sur de la ciudad. Así es, está planificado dentro del plan de seguridad de la avenida Simón Bolívar. En los próximos días, en quince días, estaremos trabajando en la la reforma en los puentes de la intersección con la general Rumiñahui. Perfecto, muchísimas gracias. Justamente en la parte donde está mostrándose ahorita, en este momento, las imágenes, es donde los conductores tenían que hacer maniobras para poder dirigirse hacia Huápulo y Cumbaya. Sin embargo, gracias a este redondel, el tráfico vehicular ha disminuido notablemente. Nosotros regresamos porque a partir de las ocho de la mañana se instalará la audiencia de juzgamiento contra el expresidente Rafael Correa y veinte exfuncionarios, también empresarios, por el caso sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis. En este momento nos trasladamos hasta la Corte Nacional de Justicia, donde se encuentra nuestra compañera Daniela Valencia. Muy buenos días, te escuchamos, tú tienes más detalles al respecto. Buenos días, María Isabel, amigos televidentes, así es, en unos minutos más se instalará la audiencia de juzgamiento en contra del expresidente Rafael Correa, del exvicepresidente Jorge Glass, del secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, y dieciocho personas más por el delito de cohecho relacionado con el caso sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis. Esta diligencia se instalará a pesar de la demanda de recusación en contra del tribunal presentada por el expresidente Rafael Correa. Veamos un video que nos preparó nuestro compañero Paul Coello. Caso sobornos dos mil doce, dos mil dieciséis, en la Corte Nacional de Justicia, en los que están procesados, el expresidente Rafael Correa, exfuncionarios del anterior gobierno, y empresarios privados. No obstante, esta audiencia podría ser suspendida, debido a que el jueves de la la semana pasada, la defensa del exmandatario Correa, presentó una recusación contra el tribunal de la corte, conformado por Iván León, Marco Rodríguez, e Iván Saquicela. Ya tuvimos la experiencia de esta situación, en el mismo proceso con la doctora Daniela Camacho, se suspendió por unas horas la audiencia, y en esas horas fue notificada y tuvo que suspender la audiencia. La respuesta sobre esta recusación la tienen que emitir en las próximas horas del tribunal que fue sorteado, conformado por los jueces David Hacho, Dilsa Muñoz, y Wilma Anterán, pero hasta este domingo no lo hicieron. En caso de que estos magistrados den paso a la demanda, los jueces León, Rodríguez, y Saquicela, no tendrán competencia para iniciar el juicio contra Correa y los otros veinte procesados. Al cierre de esta edición, Jarrín indicó que conocía del sorteo de su demanda, pero que aún no había sido notificado. La audiencia de juicio inicialmente estaba prevista para el treinta y uno de enero, pero se postergó para este lunes. El tribunal había dicho que esta última fecha era impostergable. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Tal como lo vimos, a pesar de que esta audiencia se instale, podría diferirse a lo largo del día. Esto luego de que se le notifique al tribunal con la fecha y hora para la audiencia de recusación. Recordemos que los jueces que estarán encargados de resolver este recurso son los jueces Wilma Anterán, David Hacho y Dilma Muñoz. Recordemos además que en este caso hay aproximadamente ciento veintiún testigos, por lo que se espera que dure más de dos meses. A lo largo de la diligencia fiscalía ha argumentado que este caso se trata de una organización delincuencial encabezada con el expresidente Rafael Correa, dedicada a solicitar sobornos o pagos a las empresas a cambio de contratos con el Estado. Se habrían recibido cinco coma seis millones de dólares en cruce de facturas y seis coma siete millones de dólares en efectivo, por lo que Procuraduría solicitó una reparación integral de veintitrés coma tres millones de dólares. Eso es lo que les podemos contar con a ustedes al momento. Regresamos a estudios que tienen más noticias. Un excelente día. Un excelente día también para ti Dani, si la situación lo amerita nuevamente estaremos en vivo para conocer detalles de esta noticia que se genera en la Corte Nacional de Justicia. En otros temas, esta semana el presidente de la República, Lenín Moreno, y varios de sus ministros viajarán hacia Estados Unidos para reunirse con el mandatario estadounidense Donald Trump con la iniciativa de concretar nuevos acuerdos de cooperación entre ambos países en temas de seguridad, economía, defensa, lucha contra el narcotráfico, entre otros. Luego de diecisiete años, un jefe de Estado ecuatoriano volverá a la Casa Blanca, sede del gobierno estadounidense. El último mandatario en hacerlo fue Lucio Gutiérrez en el dos mil tres, quien se reunió con George W. Bush. Esta vez el presidente de la República, Lenín Moreno, viajará junto con varios de sus ministros para reunirse con su homólogo Donald Trump. Ahí buscarán acuerdos de cooperación en temas de comercio, seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y defensa. El Ecuador tiene planteamientos muy específicos, por ejemplo, en temas de acceso al mercado, en temas de promoción de inversiones, en temas de estructurar de una manera más productiva y beneficiosa para ambas naciones. La reunión de los presidentes de Ecuador y Estados Unidos, que se anuncia oficialmente para este miércoles, pondría fin a la tensión que se vivió entre ambas naciones durante la década del correísmo. Hubo un grave deterioro de una relación con un país, una vez más, de particular importancia para el nuestro en cuanto a su relacionamiento, a sus intereses de gestión internacional. Respecto del comercio exterior, se abordarán temas de acceso a mercados y promoción de inversiones. La idea, según el gobierno, es de estructurar de manera productiva y beneficiosa las relaciones bilaterales que se mantienen con Estados Unidos. Queremos promover adicionalmente el acceso a esos productos que generan empleo, divisas para el país, ¿no? Son rosas, atún, pitahaya, chocolate, alcachofas. En el ámbito de seguridad, uno de los temas que se tratarían es el referente al programa estadounidense de vigilancia aéreo-marítima, que fue cuestionado por el anterior embajador ecuatoriano. Al Ecuador le interesa mucho el tema de, por ejemplo, combate a la corrupción, control de lavado de activos, también la lucha contra el narcotráfico, que es una situación, un tema que a los dos países nos demanda acción. La agenda de visitas y encuentros bilaterales se extenderá hasta el viernes e incluye una visita del presidente ecuatoriano al Senado. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Ya en otro tema, este sábado el Ministerio de Salud emitió un comunicado informando sobre el fallecimiento del ciudadano chino de quien se sospechaba portaba el coronavirus y quien se encontraba en un hospital de Quito con diagnóstico de hepatitis B. El ciudadano chino de cuarenta y nueve años de edad que dio negativo en los análisis de coronavirus falleció la noche del viernes en la casa de salud donde estaba ingresado desde enero pasado. Así lo informó diez horas después de lo ocurrido mediante un comunicado. El Ministerio de Salud Pública. El ciudadano presentaba un cuadro de hepatitis B y neumonía. Como Ministerio de Salud, reiteramos que el diagnóstico del paciente dio negativo en los exámenes para coronavirus. El Ministerio de Salud informó a la cancillería ecuatoriana sobre el deceso del ciudadano extranjero con el propósito de que remita la información a la embajada de China en Ecuador. El fallecido no tiene familiares en el país. Y de inmediato la cancillería de Ecuador, según Valencia, se comunicó con la embajada china en el país. Primero para brindarle las condolencias a sus familiares y segundo. Que el gobierno del estado ecuatoriano, las autoridades de salud pública, por supuesto, están disponibles para coordinar los esfuerzos que corresponda a desarrollar o las gestiones que haya que desarrollar comidas eventualmente a una repatriación de sus restos. El canciller también se refirió sobre los nueve ciudadanos que se encuentran en China solicitando su regreso al Ecuador. Valencia recalcó sin precisar tiempos que el país está buscando mecanismos para regresarlos. Es una operación sencilla como se menciona. Pensemos que es en el otro lado del mundo, que hay que coser el océano, que hay varios países que no permiten el paso de aeronaves que han partido de China. También recordemos que los aviones tienen que tener un cierto alcance de vuelo para que poder cumplir un trayecto extenso al otro lado del mundo. No obstante mencionó que la embajada ecuatoriana en China brinda todo el apoyo que necesitan los ciudadanos. Y a futuro vamos a continuar haciendo todos los esfuerzos para que su permanencia en la cuarentena, que es lo que recomiendan las autoridades chinas, sea la menos compleja, complicada para ellos mismos. Y sobre el viaje que tiene previsto realizar el vicepresidente Otto Sonnenholzner a China para promocionar productos ecuatorianos, Valencia argumentó que es una decisión cívica comprometida con el país y que busca mecanismos para que el segundo mandatario esté en un ambiente seguro. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. El número de víctimas por coronavirus en China subió a noventa y dos, mientras que los contagios ya suman más de cuarenta mil. La propagación del virus fuera de China podría aumentar con la transmisión de la enfermedad por personas que nunca han viajado a ese país. Según el director general de Organización Mundial de la Salud que agregó que han habido casos preocupantes de propagación del coronavirus por personas sin antecedentes de viaje en China. Por otro lado, Hong Kong aprobó el desembarco de los tres mil seiscientos ocupantes de un crucero al pasar la cuarentena. El navío quedó en cuarentena en el puerto de la ciudad desde el pasado miércoles. Este fin de semana se intensificaron los operativos de control migratorio en distintos puntos de la capital. La Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Intendencia de Pichincha buscan contrarrestar la delincuencia y el trabajo informal. Durante la semana pasada, varias entidades municipales y de gobierno coordinaron un trabajo conjunto en la capital para realizar operativos en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de controlar el estatus migratorio y la venta informal en las calles. Es una prioridad prevenir y de esta manera construir un espacio sano y que puedan tener la seguridad que todos merecen. Las autoridades intensificaron este fin de semana los operativos de control migratorio en bares y discotecas para verificar el estatus de los extranjeros. La Intendencia de Pichincha a través de la Policía de Migración sancionó a veinte ciudadanos por no presentar documentos que avalen su estado legal en el país. Existen varias personas de diferentes nacionalidades que se encuentran haciendo mal uso de su visa. Esto es, ellos ingresaron con una categoría de turismo y se encuentran ejerciendo actividades comerciales. A los ciudadanos que no sustentaron su estado migratorio en el país, se les entregó una sanción económica de cuatrocientos dólares. En caso de que hayan evadido filtros migratorios, se les entregó una salida voluntaria del país para que ellos abandonen el territorio ecuatoriano en el lapso de treinta días. Según la ministra de gobierno, las sanciones que se les entrega a los ciudadanos extranjeros solo pueden ser económicas. Son faltas administrativas, son faltas que tienen que ver con permisos migratorios y la sanción está prevista en la ley. No, no, eso no existe, por eso estamos discutiendo con la Asamblea la ley de movilidad. En el operativo que se ejecutó desde las diez de la mañana del viernes y que terminó a las cuatro de la mañana del sábado, también se clausuró dos negocios comerciales de la zona de la mariscal por no presentar permisos de funcionamiento. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Ganaderos, camaroneros y piden a las autoridades mayores controles para frenar la delincuencia. Según ambos sectores, las pérdidas por robo son millonarias y van en aumento. Son representantes de más de un centenar de asociaciones agrícolas y ganaderas de las zonas de San Borondón, Salitre, Yaguachi, Daule, entre otras. Ellos se reunieron este fin de semana con la Policía Nacional para coordinar acciones que disminuyan el robo de ganado. Solo en Yaguachi, el año pasado, delincuentes se llevaron más de ciento veinte cabezas de ganado y sesenta caballos. Todas las asociaciones ganaderas estamos organizándonos para hacer un solo puño, un solo puño para luchar contra la delincuencia. Salitre es otro de los cantones de la provincia del Guayas, afectado por el abigeato. Se coordinó nuevas reuniones, estrategias a llevar en próximas instancias con los cantones aledaños que también se realizan esta actividad de la ganadería. Quienes también piden ayuda a las autoridades son los camaroneros. Ellos lograron reunirse este viernes con los ministros de gobierno y de defensa. El problema del sector camaronero no solamente es en el mar, es en tierra. Ahora tenemos bandas que antes no la habían, nos están afectando. Por su parte, la ministra de gobierno, María Paula Romo, aseguró que analizarán las propuestas del sector y que además coordinan la intervención de otras instituciones del estado, como el servicio de rentas internas. También necesitamos controlar los mercados ilegales. A través del servicio de rentas internas vamos a cruzar información con la subsecretaría encargada del tema para asegurarnos de que nos estén dando otros mecanismos de ilegalidad también. El ministro de defensa Osvaldo Jarrín dijo estar a la espera de leyes que le permitan tomar acciones concretas y mejorar las que ya se implementan. Esta ley de navegación funcionará en forma coordinada con la ley de acuacultura que también está en proceso. Con estas dos leyes tenemos prácticamente el respaldo para que la fuerza pública, hablamos de policía y fuerzas armadas y concretamente la fuerza naval puedan actuar. A inicios de año los camaroneros denunciaron que los robos han traído pérdidas cercanas a los 60 millones de dólares. Joana Ramos. Seguimos informando en 24 horas. Habitantes de San Francisco Bajo en San Golquicio oponen a la construcción de una planta recicladora de basura. Sin embargo las autoridades aseguran que este proyecto aún está en estudios. Los airados reclamos de los representantes de los al menos 3 mil habitantes del barrio San Francisco Bajo en San Golquí no cesan debido a que ellos se oponen a la construcción de una planta transformadora de basura. Es una zona central y a sus alrededores hay mucha población. Es zona agrícola, es zona residencial y que nos pretenden hacer un basurero estamos totalmente en contra. Fanny es una de las manifestantes. Desde hace 10 años vive en ese lugar ubicado en el camino al refugio ecológico Molinuco. Se cambió de casa por una recomendación médica. Ahora dice que le quitarán el aire puro que respira. He mejorado mi salud, me encuentro mejor, pero no para un basurero, ustedes quieren matarme de una. Ante esto las autoridades de Rumiñahui aseguran que este proyecto aún esté en estudios. La próxima semana que empieza la recepción del estudio que determina la factibilidad o no, van a estar asistiendo técnicos designados por el barrio para que sean ellos mismos quienes vean si se cumple las normas de ambientes y la factibilidad es real. Y reiteran que si esto no se ha socializado es porque no está cerrada la posibilidad de que este plan se lo realice en otra zona. ¿Qué sucede? Es que como aquí es el terreno y como lamentablemente Rumiñahui si comparas con otros cantones tiene un territorio reducido, no existen muchas opciones donde hacer una planta recicladora de basura y el comodato está acá. Si hay otras opciones podemos hacerla, habrá que actualizar el estudio. Los vecinos por su parte continuarán con las protestas. Ellos exigen que este terreno de seis hectáreas se convierta en un espacio recreacional. Fernanda Ceballos, veinticuatro horas. Tras las denuncias de un ex funcionario y trabajadores por posibles irregularidades en la empresa de pasajeros, esa entidad municipal informó que para fortalecer sus operaciones ha adquirido ya repuestos para el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades del trollebus y de la ecovía. Además, el gerente Darío Chávez aseguró que desde hoy se fortalecerá el sistema de recaudo. Prácticamente tendremos ya implementado este nuevo sistema para contrastar lo que es la 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 información que generan las máquinas. Esto quiere decir que certificaremos ya los valores exactos que están depositados en cada una de las máquinas a fin de conciliar con la empresa que transporte son las. De primera mano. Amigos, el incremento de ventas ambulantes en Quito no cesa. Mientras tanto, es común observar que las unidades de transporte público a su paso contaminan el ambiente. Estas son algunas de las denuncias que llegaron a nuestro correo de de primera mano arroba teleamazonas punto com. Un llamado de auxilio hacen los moradores del barrio San José de Conocoto en el sur de Quito. Aseguran que la falta de mantenimiento en la calle Isaac Barrera la convirtió en una guarida de delincuentes y en un basurero. Siete millones de personas mueren cada año por la contaminación que generan los vehículos, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Ante esta realidad, nuestros televidentes se preguntan si el municipio de Quito realiza controles en unidad de transporte público para reducir las emisiones de CO2. En treinta y ocho puntos de la capital proliferan las ventas ambulantes en el espacio público. Esta problemática inquieta a los vecinos de Chiyogallo en el sur de Quito, pues en los últimos días han sido testigos de cómo vendedores informales ocupan calles para vender diversos productos. Finalizamos con un hermoso amanecer en el sector de la Virgen, en la vía Quito Papayacta. Esta parroquia de la provincia de Napo es conocida por sus aguas termales y por ser uno de los puntos de partida para ascender al nevado en Tizana. Sebastián Piedra, veinticuatro horas. Eventos. Ocho de la mañana con treinta y nueve minutos. Ahora les contamos que Primax entregó los últimos autos de su promoción llega donde quieras. Además, se realizó una alianza comercial entre Miss Ecuador y Dentails. Estos son parte de los eventos de la semana. En la Plaza del Teatro Sucre, la sucursal de pastelería y panadería Baguette, en conjunto con la Cámara de Comercio y el municipio de Quito, inauguraron la cafetería Baguette Plaza del Teatro, con la finalidad de promover y potenciar la economía y el turismo en el Centro Histórico de Quito. Estamos ayudando a la reactivación del comercio y de la gente que viene acá. Además, la cafetería trabajará de la mano con el Teatro Sucre para que las personas que salgan luego de los eventos que este ofrece puedan disfrutar y pasar un momento grato en compañía de sus amigos o familiares. En un emotivo evento realizado en el Hotel Finlandia en Quito, se realizó la alianza entre la empresa de implantes Miss Ecuador y Dentails. La primera red de especialidades odontológicas del país se une para devolver a los pacientes la comodidad, confort y salud que brindan los implantes dentales como tratamiento integral, mientras educan a la población para motivar así la prevención y mantenimiento de la salud bucal y generar bienestar colectivo. Canon anuncia nuevos acontecimientos para el mercado ecuatoriano, un programa de garantías extendida de tres años y tres nuevas impresoras de la línea PIXMA serie G. El nuevo programa beneficiará al consumidor para que su producto tenga una garantía en su compra. Además, Canon presentó las nuevas impresoras inalámbricas, todo en uno PIXMA G6010, PIXMA G5010 y la impresora inalámbrica de inyección de tinta monocromática GM2010. Estos nuevos modelos amplían la gama actual y son ideales para la impresión de gran volumen con bajo mantenimiento. En un evento realizado en la estación de servicio PRIMAX, los Álamos fueron entregados a sus clientes que participaron en la promoción llega donde quieras, cinco autos Volkswagen Tiguan. A través de dos sorteos, PRIMAX gatió récord de aceptación con su mega promoción anual, con más de diez millones de cupones que se recibieron de sus ciento setenta y seis estaciones de servicio que participaron a nivel nacional. En Quito, Carla Cerón, veinticuatro horas. Ocho de la mañana, cuarenta y dos minutos, en otros temas, niños y jóvenes con discapacidades severas son atendidos en la fundación FUDICE, lo que demanda importantes recursos económicos. Daniel encontró aquí en la fundación FUDICE, un hogar en el que apunte alegría y buena voluntad, ha podido dejar el estado vegetal con el que entró hace nueve años. Ahora le encanta cantar y dice ser fans de Ángel Guaraca. Ayudado en la medida de que los niños desde el año dos mil once pueden venir todos los días del año aquí, ser atendidos y a la vez que son atendidos aquí, los padres pueden ir a trabajar y pueden saber que los niños reciben una terapia, pues, acorde a lo que necesita cada uno de los niños. Aquí, desde que nació la fundación dos mil once, llegan niños con discapacidades severas como parálisis cerebral, autismo, entre otros. Los gastos mayores de la fundación es el tema de gasto administrativo como sueldos del personal, el arriendo, básicamente esos son los gastos más fuertes de la fundación. Pero la gente de buena voluntad siempre aparece como un ángel de la guarda. Causay ha llegado para poner su nombre y su corazón. Se encargará de rehabilitar la parte física de la fundación y renovar los accesorios para las diferentes terapias. Veinte personas que estamos en esto, estamos organizados y, bueno, generando recursos, recursos económicos para ayudar directamente a Cafudice. Atender a cada paciente demanda setecientos dólares mensuales. Tienen profesionales que les atienden en terapia física, de lenguaje, cognitivas, multifuncional. Por eso necesita la mano amiga de ustedes, amigos televidentes. Toda ayuda es bienvenida de corazón, les agradecemos un montón, estimados televidentes. Puede ser a través de mi número, el 0992744159. El correo electrónico al cual se pueden contactar es judice.ecuador.com. La fundación no tiene ayuda gubernamental, es pura gestión y las acciones para recoger fondos nunca paran. Ayudemos a que estos niños y jóvenes sigan sonriendo, que sepan que siempre una mano amiga les asistirá. Nelson Carrió. Seguimos informando en veinticuatro horas. Moradores del sector Bellavista de Carretas al norte de Quito exigen mayor seguridad a las autoridades. Aseguran que un terreno abandonado cercano a la terminal terrestre de Cárcelen es utilizado por delincuentes. Nuestra compañera Stephanie Paz está en el sitio para contarnos todos los detalles. Te damos el paso, Estefi. ¿Qué tal María Isabel, Helen, amigos? Muy buenos días. Los moradores del sector de Bellavista de Carretas están indignados por la inseguridad que se genera en este sitio, especialmente por un terreno que está siendo mal utilizado. Pero quiero que ustedes mismos escuchen lo que ellos están pidiendo. Queremos seguridad, control de migración. Queremos seguridad, control de migración. Queremos seguridad, control de migración. Ya han escuchado ustedes los pedidos de estos ciudadanos y precisamente nos encontramos con Amanda Lizarazu, que es una de las representantes de este sector para que nos cuente cuál es la problemática que tienen, especialmente con este terreno que ustedes aseguran les genera mucha inseguridad. Buenos días. Buen día. Nosotros como Bellavista de Carretas queremos por favor pedir al municipio que ponga mucho cuidado en los terrenos que ellos tienen. El terreno que se va a visualizar aquí es de propiedad del municipio. Desafortunadamente los extranjeros por la zona del terminal se ha convertido en su guarida y en su foco. A raíz de esto, el foco de inseguridad ha sido terrible para nosotros. Los señores de la policía siempre han estado con nosotros ayudando. Nos han tenido que incrementar muchísimo, muchísimo sus rondas por esta zona porque de verdad ya estamos cansados con esto que está pasando. Aparte de eso, el mismo municipio prometió una UPC desde el 2017 en este terreno, como digo, es del municipio y hasta el día de hoy no nos han cumplido. Pedimos muchísima seguridad, apoyo, no nos dejen abandonados, o sea, todos pagamos impuestos, estamos aquí y somos parte del Ecuador. Queremos por favor ayuda del gobierno y del municipio. Listo, muchas gracias. Precisamente en imágenes vimos el terreno al que hacen mención los ciudadanos de este sector. Para que nos cuente un poco más, ¿cómo se están realizando los patrullajes en este sitio? Estamos con el capitán Mario Vargas. Buenos días. Buenos días. Con el apoyo de la gente aquí en el circuito La Bota del distrito La Delicia, se está realizando los patrullajes permanentes tratando de cumplir con nuestra labor, ¿no? De dar seguridad a las personas. El problema que tenemos aquí es que, como manifiestan los residentes de aquí del sector, es que este terreno que es baldío aquí, supuestamente pertenece al municipio y necesitamos de que el municipio haga un cerramiento más grande o realmente nos ayude con lo que les han prometido en campaña electoral de que van a construir aquí un UPC. Ahora, ¿es factible este tema de la UPC? ¿Hay suficientes uniformados en esta zona para controlar este tema de inseguridad? O sea, la verdad, aquí en el sector de La Bota, el UPC más cercano está a unos 25 minutos. Este sector se encuentra un poco apartado y no existe la cobertura como debería ser. Si es que nos ayudarían con un UPC aquí, creo yo que tendríamos la predisposición para ayudar a la gente. Listo, muchas gracias. Bueno, ya han escuchado, compañeros, en realidad es un verdadero problema este tema de la inseguridad aquí en este sitio que se encuentra muy cercano al terminal de Carcelín. Pero este no es el único problema que tienen aquí en este barrio. Tienen también un grave problema con la vía. Sí, muchas gracias por el espacio. Efectivamente, junto al terreno aledaño tenemos acá esta vía que obviamente no tiene iluminación, ¿sí? Y se ha prestado justamente para que las personas extranjeras incluso pernocten aquí en la noche se se les encuentra aquí descansando, vienen con niños, mujeres, y pasan aquí la noche con sus cobijas, con sus cosas que traen, ¿no? Entonces, toda esta vía, como podemos observar, es una vía que tiene acceso justamente aproximadamente 600 familias que se ubican en esta zona y efectivamente toda esta zona, toda esta avenida no tiene iluminación, no tiene postes, no tiene iluminación pública. Entonces, esto también genera que sea fácil presa como para que los chicos que a veces salen de acá del colegio o la gente que transitamos acá sea víctima de de la delincuencia ya que saltan los los delincuentes o hacen, sí, esta esta problemática. Listo, muchísimas gracias y bueno, compañeras, como ustedes ya lo escucharon, un llamado urgente a las autoridades a controlar el tema de la inseguridad aquí en este sector, el sector de Bellavista de Carretas. Recuerde también que si usted desea hacer sus denuncias, puede hacerlo a través de nuestra línea de WhatsApp al cero nueve nueve cuatro ocho nueve trece cuarenta y tres o a través de nuestras redes sociales en veinticuatro horas huyo. Con esa información, regreso a estudio con ustedes, compañeras en estudio, amigos televidentes, buenos días. Buen día también para ti, Estefe, muchísimas gracias por la información, amigos, ocho de la mañana con cincuenta y un minutos. Oradores de Conocoto, ubicado al suroriente de Quito, se han unido para combatir la delincuencia. Además, junto a las autoridades y a la policía, realizan la limpieza de plazas y parques de una forma muy singular. Vamos a ver de qué se trata. Quien dijo que no se puede combinar el deporte con la limpieza de plazas y parques, los moradores de Conocoto, ubicado al suroriente de Quito, autoridades y miembros de la policía, nos demuestran que sí, mediante una iniciativa que se conoce mundialmente como Plodgin. En Conocoto lo denominamos el limpieatón, es decir, madrugamos, hicimos ejercicio y empezamos a recoger. La hacemos con unas sentadillas, la recogemos, metemos en fundas plásticas y de esa manera vamos también ayudando con el orden. Los lunes y miércoles, todos se reúnen para recoger la basura. Sus habitantes dicen que es una forma de contribuir con la mejora de la parroquia. Lo principal es que nos vayamos juntando y vayamos alcanzando corresponsabilidad. La basura es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Si cada uno nos avisamos pues las cosas van a salir mejor. Pero allí no termina su intervención. En las noches, tres veces por semana realizan caminatas en pro de la seguridad. Como ya la delincuencia mucho comenzó a abundar aquí, entonces ya nadie sale. Pero ahora está bueno esta bonita iniciativa. Una vez más, se demuestra que la unión hace la fuerza. Así lo dicen sus habitantes, quienes quieren ser los protagonistas de esta iniciativa, que esperan que se replique en toda la ciudad. Fernanda Ceballos, veinticuatro horas. Se aproxima la época carnavalera y que en nuestro país la celebración de esta importante fiesta, sin duda alguna, se la realiza con mucha cultura, con mucha tradición y mucha gastronomía. Uno de estos carnavales más famosos, sin duda alguna, es el carnaval de Guaranda. Bueno, es que justamente aquí en la capital de la provincia de Bolívar, durante este fin de semana, se realizaron varios eventos culturales y tradicionales preparados para celebrar los carnavales dos mil veinte. Vamos a ver. El pregonero personaje que invita a la celebración del carnaval, a propios y extraños, abrió el desfile del pregón de fiestas en el que participan instituciones públicas y privadas, con lo que se da inicio oficialmente a la fiesta mayor de los guarandeños. Por favor, las puertas de Guaranda siempre están abiertas al mundo entero, al Ecuador, estamos nosotros iniciando las fiestas carnes tolendas y les esperamos con todo el corazón, los brazos abiertos. Vive el carnaval y viva Guaranda. Desde este momento, mi querido amigo, se inició las fiestas con este pregón de fiestas y la presentación de las candidatas a Reina de Guaranda y sus carnavales. La gastronomía de esta fecha también se la disfrutó en la elaboración de la fritada más grande del Ecuador, en donde participaron siete chefs de la localidad, quienes prepararon alrededor de ocho chanchos, mismos que fueron acompañados con moti, papa y el delicioso maduro, que fue deleite de los asistentes. Porque el objetivo en sí es que la nuestra gastronomía se haga conocer mucho más a nivel nacional y a nivel mundial. Que Guaranda también tiene gastronomía, que Guaranda también tiene magnos eventos como es este de la fritada más grande. Este año, el Taita Carnaval será representado por Raúl Verde Soto, personaje apreciado en la ciudad, a quien se le entregó los atuendos tradicionales, como el poncho, sombrero y bastón de mando. Así es, desde hoy estamos en el mando para todos los compromisos y para que vean todos los turistas, tanto guarandeños y extranjeros, nacionales, que estamos esperando con los brazos abiertos. En esta noche de gala también se realizó la presentación de las seis hermosas candidatas a Reina de Guaranda y sus carnavales, quienes mostraron su belleza en pasarela y buscan ser la nueva soberana de esta ciudad. El honor de presentarme a mi ciudad, tierra que me dio a nacer, que me entregó por mi razón de ser. Muy buenas noches, soy Camila Soledad García Serrano, tengo diecisiete años de edad y me siento muy orgullosa de representar a los caballeros de Damas de la Paz, la gloriosa policía nacional. Así, de esta manera, con mucha alegría, los guarandeños arrancan con los festejos que se han preparado desde hoy hasta el veinticuatro de febrero, con imágenes de Edison Saritama, Jonathan Quesada, veinticuatro horas.